¿Qué bule güeyes? ¿Cómo están? Pues para todos los que andamos en el Mirfor, este lunes vamos a tener una actualización al parecer muy buena, ¿ok? Para empezar, este, bueno, vamos a tener por acá, se viene un, un este, un evento de 28 días con tier normal y tier de paga, como lo pueden ver ahí, así que, eh, está bien, son buenas cosas, pero, obviamente, si pagas vas a tener más cosas, se vienen un chingo de pacotes para la tienda, prácticamente se viene de todo, ¿ok? De todo, 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 de, 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 es una canción brasileña, pero está grosera, prácticamente de todo van a meter, eh, lo que son dos pacotes, uno de 25 y uno de 50 dólares, en, en otros casos van a venir unos pacotes de 50 y 100 dólares, donde vas a tener invocaciones IO, ¿ok? IO, tú vas a poder escoger directamente qué equipo raro y qué equipo épico vas a querer, o qué, o por ejemplo, no sé, si vas a querer 10, 20, 50 escamas épicas, o, este, perdón, raras, o una, un ojo épico, una garra épica, bla, 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 así se va a tener, ¿ok? Es un paquete por dos, o sea, dos de 100 dólares, ya saben que, que así ha venido, así ha venido por lo general, este, también otra cosa es que en el NPC, donde se craftean, eh, las monturas, prácticamente van a empezar a meter ahí lo que son todas las monturas, de momento solamente son 12 monturas las que van a meter, así que, si tienen las florecitas esas que dropean en los asaltos, y son vendibles, guárdenlas, porque por lo menos en el Mir Ford de Corea están carísimas, güey, pero carísimas, están 10 veces, no, yo creo que más, están como unas 15 veces más altas que su valor, por lo menos en NA y en SA, así que guárdenlas, y por otro lado, también nos están diciendo que, eh, si quieres comprarte, si quieres hacerte de las monturas que ahorita están, lo hagas de una vez, porque se van a ir del mercado, obviamente porque van a entrar en el vendedor, en el NPC, ¿ok? Así que, pues ahí ya lo sabes, y güey, no mames, las monturas que van a meter, cabrón, o sea, güey, a ver, yo soy un skinquero, lo sé, y no mames, ve esto, las voy a descargar y las voy a poner en una publicación, ¿ok? Ve eso, güey, peluche Shivanu, 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 perdón, este tiene reducción de crítico, a la madre, güey, precisión, en 2%, güey, ese, ese, este tiene precisión, no, efecto, no, perdón, este tiene 300 de HP y aumento de caza 2% y este tiene 2% de ataque crítico y reducción de crítico, tiene cara de crítico, de malo, este que también se ve súper, a ver, tiene, aumenta un PVP el 2% y éxito de debilitación aumenta 1.5%, este se parece más a mí, está más cachotón y este tiene resistencia de 300 más, este, evasión crítica de 15, ¿ok? y ese no va por porcentaje, este también está bonito, salud de 300 y golpe crítico de 15, ¿ok? ok, vean, esto, esto era lo que les decía, ok, lo que es, lo que es este, va a costar esto en la tienda por si no lo quieres comprar de manera, pues creo que vale 30 dólares, me parece, si no son legendarias, vale 30 dólares si son legendarias, ya saben que vale 100 dolarucos, así que no creo por el polvo, no creo, no creo por el polvo pero, bueno, ahí está, ¿no? tenemos el evento de los 28 días, donde, este, pues está, está, está bueno, está bueno como ya se los enseñé, es lo de allá arriba, tenemos las pociones de caza, bla, 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 bla y lo vamos a tener, ok, todo eso es lo que vamos a tener, pero como se los dije, este, como se llama vamos a tener lo que es el tier 1 y el tier, bueno, el tier normal y el tier de paga, ¿ok? y otra cosa muy importante, según, 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 ahora sí, esta semana ya llegaría piso 11 de cuadrado y piso 12 de cima, piso 11 de cuadrado y piso 11 de cima este, los jefes, por lo que yo vi, vaya, a ver, un 360k de poder puro, fuerte, si se lo hace si se hace los jefes, si se hace la rotación lo recomendable es, por ahí, uno de 400k de poder, más o menos que esté desbalanceado, por así decirlo, ¿ok? pero estamos hablando de un 360k fortalecido, con un códice al pedo con su equipo, o sea, bien, bien, o sea, si eres de esas personas que sí supo desde el principio como, eh, hacer tu personaje y tienes 360k de poder te vas a poder armar los, eh, ¿cómo se llama? toda la ronda de jefes de cima y cuadrado 11 ¿ok? así que ahí está hay más cosas, sí, hay más cosas hay otros elementos que van a meter en el juego pero puede ser que lleguen o no puede ser que lleguen esto es lo que sí va a llegar, lo que está pendiente lo único que estaría pendiente sería lo de cima y cuadrado es lo único que estaría, este, ¿cómo se llama? es lo único que estaría por ahí en el aire y me parece que uno más un jefe más de expedición de clan creo que sí, y de asalto o algo así que ese todavía no lo han metido no hay fecha todavía para para que lo metan o sea, todavía tiene bueno, esto ya tiene mucho tiempo que lo metieron en Corea pero bueno, ahí está así que, híjole, güey, es que mira a mí a mí, güey a mí me gustó este pero me me resulta más útil este a mí vamos a ver qué pasa sale pues, cuídense y nos vemos